Quieren conocer las maravillas de Brasil De su corazón hay que partir En una balsa hay que subir Mira cuantas plantas, los árboles, las ramas Que hay aquí no tienen fin Cuantos animales, colores iniguales Que viven felices El río más rápido va A una cascada caerá Algo hay que hacer Pronto nuestra balsa va a caer Hay que saltar Esa rama nos salvará Agárrate de mí No te sueltes, vamos, sigue así No quiero saltar Y está muy hondo para nadar Te sueltes, vamos Ve los Juntos sin parar, ya por la orilla y secos van Falta la mitad por caminar y la aventura termina Mira cuántas plantas, los árboles, las ramas que hay aquí no tienen fin Cuántos animales, colores iniguales que viven felices El río más rápido va, a una cascada caerá Algo hay que hacer, pronto nuestra balsa va a caer Hay que saltar, que esa rama nos salvará Agárrate de mí, no te sueltes, vamos, sigue así No quiero saltar, y está muy hondo para nadar Algo hay que hacer, pronto nuestra balsa va a caer Hay que saltar, hay que saltar Agárrate de mí, no te sueltes, vamos, sigue así Y está muy hondo para nadar Agárrate de mí, no te sueltes, vamos, sigue así No te sueltes, vamos, sigue así Agárrate de mí, no te sueltes, vamos, sigue ainsi Gracias por ver el video.